A lo largo de nuestra infancia, vimos diferentes películas animadas que nos sumergían en un mundo de fantasía y maravillas desconocidas. Por eso, es casi imposible que alguno de nosotros no conozca las películas de Disney, o en este caso, la película de Aladdin. No es ninguna sorpresa que perdido por ahí, algún usuario de Reddit con mucha imaginación decidiera hacer una teoría en torno a esta película. Aladdin es una película infantil de Disney que nos cuenta la historia de un joven huérfano que sobrevive con la poca comida que logra hurtar junto con su mejor amigo, Abu. Por esta razón, están bajo la mirada de los guardios del reino de Agrava, quienes tras recibir las órdenes de Jafar, el vicirreal, aprestan al joven en un calabozo. Estando preso, Aladdin es persuadido por el mismísimo Jafar disfrazado de anciano, para que entre a la cueva de las maravillas y robe la lámpara mágica. Motivada de pensar que con el tesoro podría salir de la miseria e impresionar a Jasmine, la hija del rey, Aladdin entra a la cueva y coge la lámpara. Pero por la avaricia de Abu, quien rompió la regla de no llevarse nada más que la lámpara, ambos quedan atrapados junto con la alfombra mágica. Es en ese momento, donde sin querer, Aladdin frota la lámpara y libera al genio, quien le informa que podrá pedirle tres deseos mientras estos no incumplan tres importantes reglas. El genio no puede revivir a los muertos, tampoco matar a nadie, y mucho menos hacer que una persona se enamore de otra. Sabiendo esto, y anhelando tener una oportunidad para enamorar a Jasmine, Aladdin empieza a pensar en sus deseos para lograrlo, y es aquí donde empieza la teoría. Esta teoría inició en Reddit aproximadamente hace seis meses, y nos explica que al pedir su primer deseo, Aladdin le dice al genio, ¿Puedes convertirme en un príncipe? Y he aquí la palabra clave, pues Aladdin no pide ser un príncipe, sino pide que se le convierta en uno. De acuerdo con la teoría, la película es el proceso de Aladdin convirtiéndose paso a paso en un príncipe, pues una vez que ésta llega a su fin, Jasmine y Aladdin se casan, y por lo tanto, él se convierte en un príncipe legítimo. Recordemos que el genio es un ser muy poderoso capaz de ver el futuro. Pero, esto nos hace pensar que él sabía cómo terminaría todo, y al ver que Aladdin corría el riesgo de ser descubierto, y por ello ser rechazado por Jasmine al darse cuenta de que mentía sobre su identidad, permitió que Jafar tomara poder de la lámpara, y así darle a Aladdin la voluntad y el coraje que necesitaba para salvar al reino, y quedar como todo un héroe, ganándose así la simpatía del sultán, además de permitir que su hija se casara con él, aún sabiendo que éste no era un príncipe. Lo anterior dicho, podría explicarnos cómo fue que el genio transformó a Aladdin en un príncipe, y que básicamente la película trata sobre ello. Si gustas leer el post original, te dejaré el link en la descripción, solo he de advertirte que está completamente en inglés. ¿Conocías esta teoría? ¿Crees que el genio tramó un plan para convertir a Aladdin en un príncipe por sus propios méritos? Me gustaría saber tu opinión en los comentarios, o por medio de cualquiera de mis redes sociales, que encontrarás en la descripción. Quisiera mandar saludos a A ti también, muchos saludos. Así como agradecerles a todos los que estuvieron presentes en mi directo por los 8000 suscriptores, de verdad no tienen una idea de lo bien que me la pasé, y espero de corazón que ustedes también. Yo soy Kumi, deseando que las haditas y los seres mágicos los cuiden, y espero verlos pronto.